Canal 30, Teleronda, la televisión del siglo XXI, comprometida contigo. Aquí en Freestyle, la banda se sigue comunicando, tenemos ahí unos saludos, saludos a Cerco, que se avienta una buena rola, de Los Caballeros, de parte del Manocho, que le decían antes el iluso. Y un saludo también aquí para Adrián, que es el mejor freestyler, mis respetos de Sergio de Apodaca. Gracias, gracias. Yo aquí traigo otro, dice un saludo a la raza de Guadalupe, ahí andarán apoyando el evento de Burna en las batallas de Freestyle, Orlando Lanís. Aquí dicen que quiere una playera de Mezcal, saludos a los soldados de Siger Varela, de Escobedo. Y aquí le mandan un recado al Real, que dice que saque las playeras de Burna, el Saico de Guadalupe. También un saludito a toda la banda que nos está viendo de fuera de Monterrey, porque nos llegaron mensajes que nos veían de Veracruz, de Quintana Roo, de Gómez Palacio. Entonces, un saludo a toda la bandita que nos está viendo de fuera de aquí, de lo que es el área metropolitana. Ahora vamos a seguir platicando un poco de lo de los freestyles. ¿Nos vas a dar tu opinión, carnal? Claro, claro. Porque ya tuviste chance de ver algo de lo que está pasando. Ya, ya tuve la oportunidad de verlo, me lo enseñó Cerco. Las gracias que se están haciendo. Bueno, yo creo que el problema no es que estén metiendo como hip hop en la televisión, sino que toda esa gente que cree que es hip hop la estén tomando como un bufón. O sea, igual no tanto como artista, sino como persona. Yo creo que cada quien es su rollo, pero yo por dignidad jamás me pararía en un programa donde están degradando a la persona. ¿Sabes? Haciéndote ver como el payaso, o sea, sin tomar en serio lo que realmente es como tu trabajo, tu profesión o tu hobby, por lo que sea. Pero siempre creo que hay que tenerle un poco de respeto a lo que estás haciendo tú y a lo que estás haciendo otra persona. Además, yo creo que le están dejando la responsabilidad y le están dejando en las manos un movimiento, una cultura, gente que no sabe ni un carajo de lo que es eso. ¿Sabes? O sea, entonces por eso mismo, eso es lo que conlleva a que sea como una mala información de todo lo que se está viendo. Y por tanto, eso afecta a gente que realmente lo está tomando en serio. Es correcto, es correcto. Caral, en cuanto al evento, me decías que iba a haber, en cuanto a los invitados. Exacto, pues ya saben, viene secreto de Gómez Palacio Durango, Adrián, no tengo que presentarlo ni nada. Y por parte de la comunidad de aquí, Región Montana, también va a estar un MC, un freestyler de aquí de Monterrey, que va a ser el que va a hacer, que sean tres los jueces para que no vaya a haber empate. Va a ser representado por alguien de la comunidad y por algunos de los que dicen, pues acá no hay preferencias. El que ganó, ganó y es por eso que están los jueces. Ellos son los que van a dictaminar quiénes son los que se lo merecen. De hecho, recuerden que los competidores llegan temprano, van a ser a las tres de la tarde. A las tres van a ser cuando van a llegar para confirmar la asistencia. Se les va a explicar el rol, la dinámica y todo eso. Y también van a participar en una mesa de diálogo. Van a estar hablando precisamente, tratando el tema del freestyle, de batalla, para que lleguen temprano. No son solo competidores. Ya el público general entra a las cuatro de la tarde, para que le caigan y que no lleguen tarde. Los que lleguen ya después, cuatro y media, ya empezaron los cyphers. Pueden quedarse a disfrutar del show, pero ya no van a competir. Ok. A ver, banda, de otra vez hablando un poco sobre todo este tema de lo del freestyle. Este, lo que decíamos de lo del respeto. Es que también detrás del freestyler hay una historia, ¿no? Entonces es lo que decías tú, respeta lo que yo estoy haciendo en realidad. Claro, claro, o sea, yo sí podría decir que soy igual, humildemente, un representante de freestyle nacional. Y el ver eso, el ver, o sea, no sé, a veces no me cae en la cabeza como hasta señoras se prestan para eso. De verdad está ese de comer a sus hijos, por Dios. Haciendo un caldo de pollo o no sé, algo así. Y están ahí haciendo cosas que de verdad ni siquiera me caen en la cabeza. A veces no entiendo cómo hay gente que se presta para eso, o sea, independientemente de la música, de que yo esté haciendo rap, o sea, independientemente de eso como persona, yo creo que no entiendo. No hay palabras. Y que sobre todo es lo que hice Cerco, ¿no? Que las nuevas generaciones, los chiquillos, es lo que van a crecer pensando que eso en realidad es la música, que eso en realidad es el movimiento y cuando en realidad atrás hay muchas cosas de las que ya hemos batallado, la que ya hemos querido hacer entender a la gente lo que es y que por esos tipos de programas se nos están yendo para abajo, ¿no? Cada vez. Claro, ¿no? Pues es eso, ¿no? Una falta de respeto a una cultura, ¿no? Yo creo que si alguien de ahí entendiera un poco lo que el trabajo que cuesta o todo lo que uno tiene que pasar para estar aquí enfrente de un micrófono y poder expresar algo, yo creo que tendría un poquito más como de respeto al dirigirse al rollo del rap. Así es. En fin y en cuenta sabemos que los reales aquí estamos y aquí estaremos siempre, carnal, ¿no? Exacto, eso es lo que te iba a decir, que tampoco el punto es estarte lamentando y decir, no, pero es que ¿por qué hacen eso? Y no, ¿por qué no? Porque al final de cuentas, no sé, ayer hicieron reggaetón y antier hicieron otro y eran batallas de otra cosa o era baile, y pues tú ya sabes lo que es, ¿no? Sabes que ese no es un foro en realidad para el hip hop. Yo creo que ahí más que nada el compromiso es de nosotros mismos de transmitirle a la gente lo que es en realidad el hip hop, de lo que se trata el freestyle y yo creo que predicar con el ejemplo, ¿no? Más que nada nosotros encaminar a esas nuevas generaciones a lo que es, ¿no? Como decimos, pues por eso esta batalla es así, ¿no? Esta batalla no es como que, ah, para que vean, no, es para que se den cuenta lo que es una batalla de freestyle en realidad, ¿no? Y que esta batalla, por ejemplo, es algo que tiene 10 años burra, ¿no? Y cada año había un aniversario y ahí había siempre una batalla de freestyle, y había una batalla de break dance y había graffiti porque pues son las disciplinas, ¿no? en la que la comunidad del hip hop se desenvuelve. Entonces yo creo que lo que nos toca es eso, mostrarle a la gente lo que es en realidad. Sí, no, y que no piensen que, ah, como vivieron aquí en las batallas también quieren hacerlas. No, al contrario, aquí es donde siempre han habido batallas de freestyle, ¿no? A ver, carnal, cuéntanos un poquito, nos habían estado hablando de que nos pedían que te invitáramos, carnal, aquí. No, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué hay, planes para el futuro para Adrián? Bueno, pues es un disco, acabo de sacar un disco con un camarada que se llama HP, se llama con Soul el disco, son tracks de hip hop así con beats ahí que usamos de, que ya existían, y pues sacamos el disco, eran temas que yo ya tenía, coros que yo ya tenía pensados, simplemente como por, igual por prisa o no sé, por ansias de querer sacar un disco, lo saco con HP y ahorita estoy como ya queriendo trabajar un disco solo que se llama Mar Salguero Swag, yo creo que sale en menos que termine este año y estoy viendo ahorita ver con quién trabajo los beats, hay algunos como ya a quién le eché el ojo con quién quiero trabajar los beats y pues en sí es eso, ahorita todavía como acabamos de sacar el disco de consola hace como 4 o 5 meses, todavía está fresco y todavía puedo aguantarme un ratillo para sacar algo, ahorita me interesa más como tocar y pues generar algo para también invertirle más al disco que viene próximo. ¿Aquí en Monterrey podemos encontrar algo de todo ese material, carnal? Claro, sí, todo está, o sea, el disco de Consoul es por descarga gratuita, o sea, no hay como ninguna bronca de querer como comprarlo, mañana, el domingo en el evento voy a llevar unos discos ahí por si lo quieren en físico, o sea, yo lo pongo en descarga gratuita porque es un regalo, pero hay gente que le gusta tenerlo en físico y pues traje ahí unos cuantos para ver si ahí los quieren y pues esos son mis proyectos. Ahí para que lo descarguen gratis, al menos que entre la ley sopa y nos llega a todos. Ya, nos llega a todos. Sí, ahora nos van a cortar todo. A ver, la banda también estaba preguntando, en cuanto a Caballeros, carnal, ¿qué se viene? Caballeros del Plan G, esperen un video nuevo ahí de una canción que se llama Tú, que es, de alguna manera es como, no sé, si se cierra un ciclo y volver al inicio. Nosotros escuchamos la rola y yo creo que hace rato no hacíamos una rola así que, pues va a sonar así como acá medio, no sé, tenía como esa esencia, ¿no? Volvió a recuperar esa esencia de Caballeros del Plan G con secreto. Curiosamente es una colaboración con secreto que, no sé, la escuchamos y digo, échale, no, esta rola parece que venía en el, no sé, poniendo la G en el mapa o, no sé, pero aquí ahorita, no, versión 2012. Esperen ese video que ya va a traer como que lo nuevo de Caballeros del Plan G. Nos vamos a estar presentando también en vivo el 3 de marzo ahí en el Distrito Federal. Vamos a estar en un evento ahí que está organizando Echo, que se llama Vive al Límite. Va a estar Sinful One, el pecador del grupo Mexa Kings, que yo creo que todos se acuerdan, uno de los grupos precursores del rap en español y en spanglish. Y vamos a estar presentándonos ahí junto a mucha banda. Va a estar Secreto, va a estar El Bastón, va a estar Eptos Uno, va a estar Rabia Rivera y W Crónico, nuestros paisanos de allá de Torreón, Coahuila. Y pues un buen chéy de banda, va a haber Breakdance, este, va a haber Lowriders. Va a estar muy chido, así que chequenos la banda que nos está viendo allá por el DF y el área metropolitana. Inclusive la banda de aquí creo que está saliendo un camión, está ahí saliendo un viaje para que se den la vuelta al DF. Ok, en cuanto a Secreto. Y a Secreto también, ¿qué viene para Secreto? Pues como ya en la entrevista les había platicado, viene el proyecto de Secreto, su segundo disco como solista. Sigo trabajando con Hardcore Style. Vienen cientos de cosas, o sea, realmente no es que quiera acaparar todo o estar haciendo mil cosas a la vez, pero realmente seguimos haciendo música para Secreto, para G Locos, con Hardcore Style, tal vez saque un mixtape, colabore con más banda, probablemente hagamos algo con Adrián, o sea, seguimos haciendo música, ¿no? Sin etiqueta. Como debe de ser, ¿verdad? Y de, bueno, de bueno, nos decías de los eventos de los que va a haber de B-Boys y todo, ¿no? Sí, exacto, también andamos ahí queriendo convencer a alguna institución para hacer la expo de grafitti, hay algo que traemos ahí planeando, no es que queremos saber si se hace, para que estén ahí. Y algo también que quería hacer de una vez aprovechar, que esas mujeres del Hip Hop vengan para acá propuestas, porque tenemos algo ahí que estamos planeando, pero queremos saber, ¿habrá mujeres en el Hip Hop? Es lo que queremos, porque vamos a planear algo para las mujeres, que son parte esencial de esta comunidad. Para que no crean que el Hip Hop es un género machista. Es correcto, de hecho, nosotros también estamos planeando algo con mujeres, ¿no? Entonces, antes de que se nos empiece a acabar el tiempo, déjame decir los ganadores. Los ganadores de los boletos del Choyín es Manuel Díaz, Robert Smith Delgado y Roberto Garza Armendariz. Esos son los ganadores de los boletos del Choyín. En el disco de los Soldados del Reino habló Alexandro Navarro, él también se ganó el disco de los Soldados del Reino. Y las playeras de Mezcal es Saúl Hernández y Orlando Alaniz, son los que se llaman las playeras. Ahí tenemos sus contactos y les marcamos para decirles cómo pueden pasar a recoger todo. Así es, así es. Y pues bueno, raza, como que ya les seguimos recordando lo que son el Facebook, que es Diagonal Freestyle Espacio Ronda TV, el Twitter es Freestyle Ronda y el mail freestyle-ronda-hotmail.com para que nos manden todo lo de sus grupos, nos manden sus historias, sus videos y todo lo que quieran comentar acerca del programa, lo que les gusta, lo que no les gusta, sugerencias, todo lo que venga adentro y sea bueno, échenoslo a saber. Igual también lo más lo va para aprender de lo malo. Entonces, ahí para que estén pendientes también del siguiente programa, porque también va a haber otra vez boletos. Entonces, hay muchas cosas todavía por cubrir. Sí, y seguirle recordando a la banda que sigan pasando el link, que sigan invitando a la gente a ver el programa, porque recuerden que sin ustedes no podemos seguir con el programa. Entonces, el chiste es que sigan pasando los links, que sigan metiendo la gente a vernos y aquí vamos a estar bien puestos. ¿Carnal es algo que quieran decir antes de irnos? Porque mira cómo lo hago. Te quiero dar un saludo para toda la banda. Los esperamos el 29 en el Backyard. No se olviden, 10 años de Burner, Gia Banda. ¿Algo más, carnales? Saludos. Pues es un saludo a toda la banda, que estén pendientes, que mantengan el hip hop vivo. Los esperamos el domingo 29. Va a haber una actuación especial acá de mis camaradas. Yo voy a estar ahí conduciendo, muy buenos DJs, mucho freestyle. Paz. Bueno, pues antes que nada, gracias por haber invitado al programa. Un saludo a toda mi gente de Monterrey, de Gómez Palacios y toda esa gente que le gusta el rap, nos vemos este domingo en el evento de freestyle, ya de veras. Bien. Pues igual esperarlos. De hecho, un saludo a los camaradas y los compañeros de clase, de fotografía. Este es el programa de hip hop donde iba a venir, no aquel. Porque les platicé y me dijeron, ah, vas por allá. No, este es de hip hop. Y también gracias a toda la comunidad de Monterrey, que nos apoya, Burner, pues estamos juntos. Y también un saludo a mi esposa, que este mes cumplimos 10 años de casado. Yeah. Manda, esto fue freestyle. Muchas gracias por habernos seguido. Un agradecimiento por tomarse el tiempo de venir. Gracias a los soldados del reino, que también nos trajeron ahí los regalos y viene lo del Gero Fest. Entonces, esto es freestyle. Recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche estaremos aquí. Por Teleronda, no se lo pierdan, raza. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo a mi camarada Pato, que me estuvo ahí. Sí, porque le dice que no le matas. Me intimidan, me intimidan, me intimidan, me intimido. Chul presentó un saludo a mi camarada Pato, que me ayudan, me intimidan, me intimidan, me intimidan, me intimidan.